Bueno queridos alumnos, este video tutorial está dedicado para todos los alumnos de Cristo Reis, de Clarac, del Alto de la Ferrer, obviamente de Lurquiza y para toda la gente que esté mirando aquí este video tutorial. La idea de todo esto es poder realizar esto en forma sencilla, rápida, espero que me sigan, no se pierdan. De hecho si se pierden pueden entrar en el video de mi canal, de YouTube, del Profe Brandal y bueno, mirar todos los videos, ponerle algún me gusta o lo que necesiten. Ustedes me escriben y si tengo un poquito de tiempo vamos a tratar de complacer con los pedidos. Así que dedicado para todos ustedes entonces este video tutorial realizado en Photoshop versión CS5. Aquí bueno, vamos a tratar de poner un fondo, un destello de luz, vamos a tratar de poner las fotos en distintas posiciones, aplicarle un marquito y aplicarle diferentes efectos de luz. Bueno, empezamos, vamos a dejar más o menos algo así original como para que quede después. Vamos a poner un archivo nuevo, vamos a ponerle con fondo de color, vamos a ponerle ok y a esto lo que vamos a hacer es pintarlo. Recuerde que aquí tenemos el original, puede quedar algo parecido, disparecido o bueno, eso depende del toque que le demos ahora en este momento. Pero la idea justamente va a estar. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es poner, vamos a aplicar un color, un color de fondo, que es lo primero que vamos a implementar. Entonces vamos a ir al tachito de pintura, vamos a agarrar el tachito de pintura y vamos a elegir un color, aquí en este caso color negro. Hacemos un clic aquí y ahí tiramos, en este caso, el color en la hoja, ahí quedó todo oscurito, ¿verdad? Bien, ahora en este caso nosotros vamos a aplicar las luces, vamos a ir a la opción donde dice efectos, o en este caso filtros, dice aquí. Y después de filtro, interpretar. Y aquí vamos a ir a la opción donde dice destello. Automáticamente me aparece la opción de destello y aquí yo puedo decirle la dirección del destello. Puedo separar o juntar un poquito más el destello, puedo ampliar la intensidad de la luz, puedo decirle que el foco del lente pueda tener diferentes formatos. Y ustedes pueden ir jugando ahí para obtener el efecto que quieran. Bien, hacemos ok y automáticamente queda el destello de esta luz. Si ustedes quieren poner otro efecto destello más, bueno, vuelven a hacer lo mismo. Vamos a filtro, vamos a la opción donde dice interpretar, nuevamente destello, y fíjense que ahora se aplica un destello nuevo. Este puede ser más chiquitito y puede tener otro efecto diferente al anterior, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos decirle que venga en esta posición. Le ponemos ok y ahí automáticamente tenemos los destellos de esta luz. Con un par de pasitos hemos logrado el fondo. Ahora vamos a la fotografía. Vamos a archivo, vamos a abrir, vamos a agarrar alguna fotografía, esta como por ejemplo la que hice mis 15. Si vemos que la fotografía obviamente se pone nuevo lienzo, vamos a agarrar la fotografía y la vamos a tirar en el lienzo de la hoja. Ustedes verán que queda muy, pero muy grande. Entonces lo que tenemos que hacer, por ahí uno de los consejitos, hay diferentes formas. Esto por ejemplo lo podemos cerrar. Podemos utilizar por ejemplo la parte del navegador para achicar todo nuestro lienzo, para que cuando apretemos control T, nos dé toda la dimensión de la fotografía. Y con la tecla SIS presionada y sin soltar, podemos ir achicando el formato de la fotografía para aplicarla en la hoja. Apretamos enter para que quede y nuevamente ahora volvemos a tener nuestro lienzo al tamaño que nosotros queremos. Si vemos que está muy grande, nuevamente apretamos control T, apretamos shift, nos soltamos y le damos la dimensión que nosotros queremos. Ya ahí tenemos la fotografía. Bien, ¿cómo hacemos para hacerle el marco? Como habíamos visto que queda aquí el marquito. Bueno, vamos a agarrar ahora, por ejemplo, un cuadrado. Hay mucha forma, pero esta es una de las más rápidas y más fáciles. Ponemos ahí automáticamente y tenemos el marco que obviamente el marco va a ir de color blanco. ¿Verdad? Vamos a agarrar el tachito de pintura y vamos a volcarla, pero le vamos a decir que en este caso en lugar de negro lo quiero blanco. Vamos a agarrar ahí blanco y queda ahí. Usted dirá, pero ¿y la foto? La foto obviamente quedó atrás. Fíjate que la capa está adelante y la foto atrás. Entonces lo que vamos a hacer, la foto la tiramos hacia adelante, moviendo la capa. Y simplemente con esto ya automáticamente tenemos el marquito y tenemos la fotografía. Ahora, para tener las dos juntas, podemos, o sea, para que sean, digamos, estén juntitas, ¿no? Porque si no forman a ser independientes capas, entonces para que esas dos puedan ser una sola capa, las puedo acoplar. ¿Y cómo se acoplan las capas? Hago un clic aquí, aprieto la tecla Shift, hago un clic nuevamente en la otra capita y con la tecla Control-T, con la combinación de teclas, fíjate que ahora todo es una sola capa. ¿Sí? Bastante sencillo, bastante rápido, bastante dinámico. Y ahora lo que tenemos que hacer es duplicarla, o sea, apretamos, podemos apretar combinación de teclas y no vengo acá. Con clic y arrastre, ya automáticamente tengo otra capa. Nuevamente lo vuelvo a aplicar, con clic y arrastre, tengo nuevamente otra capa. Y de esta manera más o menos va quedando el efecto como nosotros teníamos en el efecto anterior que dijimos que queríamos así que quede. Bueno, ahora tenemos que darle, por ejemplo, un movimiento. Ponemos Control-T y podemos girar, por ejemplo, la fotografía para que quede de una manera. Apretamos Enter, agarramos la otra capa, que es esta del medio, apretamos nuevamente Control-T. Agarramos la capita del medio, vamos a ver, vamos a trabajar con esta capa del medio y vamos a apretar Control-T para girarla en la otra dirección. Ojo, con moverla, porque si no podemos distorsionarla. Ahí, y apretamos Enter y ahora nos vamos a la otra capita que está aquí abajo. Apretamos Control-T y le damos otro movimiento en base a donde yo quiera, ¿verdad? De esta manera estamos armando tipo una especie de collage, lo puedo hacer con fotos diferentes. En este caso, bueno, optamos por tener esta fotografía. Más o menos ahí va quedando, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Ahora, nosotros tenemos que cambiarle los colores. Para poderle cambiar los colores, obviamente, vamos a seleccionar la fotografía. Primero vamos a verificar con la capa que estamos trabajando. Y vamos a ir a la opción donde dice Imagen, Ajuste. Y ahí vamos a ir a, por ejemplo, Equilibrio de color. Puedo utilizar con esta como para poder trabajar. Siempre fíjense que al previsualizar esté activo, porque si no está activo no pasa nada. Si yo lo activo, automáticamente voy a poder ver que queda tipo un marronado, un azul. Bueno, yo de hecho puedo ir jugando con estas intensidades hasta lograr el color que yo quiero. Otra de las cositas, por ejemplo, son independientes los tonos medios que las sombras, ¿ves? Por ejemplo, le puedo dar también a las sombras como para ir logrando el efecto que quiero. Y obviamente la luminosidad también puedo ir cambiándola para poder lograr el efecto, ¿verdad? Una vez que ya llegué, fíjate que todas son independientes, un efecto de la otra, como para tenerlo en cuenta. Le damos OK, ya tenemos ahí un efecto colocado. Vamos con esta foto ahora, hacemos un clic acá. Vamos nuevamente a la opción donde dice Imagen. Vamos a donde dice Ajuste. Y vamos a donde dice Equilibrio de color. Podemos utilizar Tono y Saturación también, ¿eh? Fíjense que el Tono y Saturación también te permite cambiar los colores. Podemos cambiar el color del vestido de la nena. Bueno, ya está, dale, me gustó así. Blanco y negro y el color del vestido. Podemos poner los efectos que ustedes quieran, ¿sí? Le ponemos OK y automáticamente aplica, ¿sí? Vamos a agarrar ahora la fotito del medio. La fotito del medio la vamos a tirar arriba de todo. Por ejemplo, esta que quedó abajo, le podemos dar un poquito para el costado. Eso, para que se note bien acá. Y la que queda aquí en el medio, podemos graduar con brillo y contraste para darle, por ejemplo, si la foto está muy oscura, la hacemos más clara. Y si está muy clara, la hacemos más oscura. De esta manera vas viendo cómo podés ir graduando. Mira qué lindo, la intensidad del color. OK. Y a eso, para ponerle la frutillita del postre, puedes utilizar algo que se llama Niveles. También está en Imagen, Ajuste y Niveles. Yo voy rápido porque, obviamente, todo esto yo ya lo he explicado en otros videos tutoriales. Y, obviamente, después ustedes lo pueden bajar, después lo pueden retroceder, adelantar, pausar y demás. Por eso, por eso no se apuren. O, en este caso, vean si me pueden seguir el tren, ¿verdad? Espero que no se pierdan. Bueno, una vez que ya tenemos ahí, fíjate cómo ha cambiado una fotografía en brillo, contraste, tono y saturación. Y, obviamente, niveles. Y a eso, a que se ha foto equilibrio de color. Bien, le ponemos OK. Ya tenemos prácticamente, fíjate que hemos cambiado la fotografía para aplicarla. Ha cambiado y, obviamente, con el efecto. Y este, si quiero, la dejo normal. O, si no, también, nuevamente me voy a Ajuste. Me voy a donde dice Equilibrio de Color. Y vuelvo a jugar con los colores para poder tener el color que ustedes quieran. Vuelvo a repetir. En tonos medios. Vamos a Sombritas. Y volvemos a poner, por ejemplo, el color que yo quiero. Y en iluminación, también vuelvo a repetir la parte del color que yo quiero. Bueno, de esa manera, ustedes pueden ir poniendo su punto de creatividad para poder lograr el efecto que ustedes quieran. Y, obviamente, asombrar a sus amigos, a sus empleadores o a quien corresponda. De paso, le mandamos un saludo grande a toda la gente de DEM. En especial a Elías, que es seguidor, fiel del Profe Grandán, alumno, yo lo banco. Feliz cumpleaños por la semana que ha cumplido años. Así que, bueno, espero que la haya pasado muy bien con todos sus amigos. Dedicado para vos, Elías, entonces, este video tutorial que espero que te haya gustado. Así que, bueno, como broche y cierre final, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acoplar nuevamente todo. Hago un clic en el primero. Shift. Hago un clic en el último. Apreto Control-E. Se acopla todo, todo, todo. Y lo voy a guardar. Voy a la opción donde dice Archivo. Voy a la opción donde dice Guardar. Y aquí, por ejemplo, por ejemplo, Efectos, Varios, Final, por ejemplo. Le puedo poner un nombre que yo quiera. Se va a guardar con el formato PSD. PSD es la propiedad, obviamente, de la extensión que maneja Photoshop. Por si yo quiero, en este caso, abrirlo nuevamente y poder seguir editándolo, poniéndole letras, efectos, estrellitas, burbujas, o lo que yo quiera, ¿verdad? Ahora, si yo quiero que este proyecto se convierta solamente en uno solo, en un solo archivo para que no sea editable, voy a la opción donde dice Archivo, Guardar, ¿cómo? Y aquí, en lugar de PSD, busco la extensión JPG. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, el nombre que yo quiero. Efectos, Varios, Final, y bueno, no sé, Efectos, Varios, Terminado, por ejemplo. Terminado. Y aquí queda, en este caso, Terminado, el Efecto de Luce. ¿Sí? Así que, bueno, ahora sí, un saludito también para todos mis alumnos de reparación del Instituto IAP, Instituto Argentino de Profesionales, y para toda la gente que sigue este video tutorial. Espero que les haya gustado, y los veo en el próximo video tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.